El día de hoy Con un triunfo muy muy importante No tan solo para mi carrera Sino para el golf argentino que tanto lo necesita ¿Los próximos pasos? Bueno, ahora son dos semanas y me vuelvo a Europa A jugar el Volvo Master, que es el último de Europa Después voy a Atlanta a jugar a Estados Unidos Y después la Copa del Mundo Que fui nominado, nombrado por Argentina Para representar al país en la Copa del Mundo Que se juega en Puerto Rico Inmediatamente venir a jugar al país Donde ya empiezan el Master de Argentino El Campeonato Argentino de Profesionales Y el Abierto de la República, que también se juega en noviembre ¿Cómo evaluás lo que llevas en este año Respecto a temporadas anteriores? Bueno, yo creo que El año ha sido el mejor de toda mi carrera Porque, bueno, ganar el Abierto de Italia Es un torneo bastante importante Pero haber ganado este último como el European Master Me ha dado la posibilidad De quedar dentro de los 40 mejores del mundo Y bueno Estoy noveno o décimo en el ranking de Europa Entonces para mí ha sido el mejor de mi carrera ¿Cuál sería tu mensaje para todos estos chicos Que te han venido a esperar? Bueno, te digo que para mí ha sido una sorpresa Y una alegría muy grande Y que ojalá que No tan solo vengan a esperar a Eduardo Romero Que sean muchos deportistas más de Córdoba Que sé que hay muchos y muy buenos Que los vengan a recibir de esta forma Y esperemos que sea muy pronto, ¿no? Y bueno, para mí Un beso para todos Un abrazo para todos Y por intermedio de estas cámaras Quiero agradecer a todos los cordobeses Que siempre me apoyaron Que siempre estuvieron conmigo Y que de una u otra forma Me apoyan cuando yo estoy en el extranjero ¡Gato! 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 ¡